Hola que tal a todos, lo prometido es deuda, aquí vengo con el análisis de los audífonos HPX 6000 de la marca Behringer entonces las especificaciones técnicas de estos audífonos son las siguientes tienen un speaker o un parlante tipo dinámico, ese dry o parlante es de 50mm el cual es equivalente a 5cm, la impedancia es de 24 ohmios, la sensibilidad es de 98dB a 1kHz y el maximo poder que tienen estos audífonos es de 2000W comparados con la gama alta de Pioner se lo llevan en la parte técnica, en la parte numérica ejemplo, el poder de estos audífonos es de 3300, 3400, no me acuerdo en estos momentos pero lo bueno que tienen estos audífonos es que no distorsionan el sonido usted le puede subir a su mezcladora y a toda la parte de ecualización, bajos, medios y altos y no sé si de pronto traerán como alguna tarjetica aquí interna la cual pues evita que se distorsione el sonido a comparación de los Pioner son igual de cómodos son muy livianos y algo que no tienen los beat audio es que cuando se usan por primera vez los beat audio siempre tiran a ajustar demasiado entonces siempre tiran a cansar un poco las primeras semanas ya después cuando el beat se abre un poquito o se adapta a su cabeza ya son muy cómodos pero estos igual que los Pioner desde el primer momento son muy cómodos muy livianos sinceramente no se sienten en la cabeza no se sienten nada de cansancio los estuve utilizando aproximadamente por cinco o seis horas y no tuve ningún cansancio ni en la cabeza ni en el cuello cuando me los colocaba en el cuello sus almohadillas son muy cómodas estos traen aquí directamente no traen el parlante traen también como una almohadilla que permite que tenga mejor contacto con la oreja o el oído y así hacer un mejor cierre eso es su punto bueno su punto malo es que siempre acaloran bastante acaloran digamos que un poquito más de lo normal pero pues hay que tener preparado de pronto una toallita o un pañuelito para estar secando la oreja o secar los los audífonos no es en exceso sino que se siente un poquito más que los otros audífonos todos los audífonos y cuando se usan en tiempo prolongado generan y más cuando uno está de pronto en movimiento está mezclando está colocándole toda la energía a un espectáculo siempre tiran a acalorar y a sudar un poquito lo recomiendo en precio comparando precio calidad excelentes si los comparamos con marcas como los sony marcas como pioner o marcas como beat audio estos audífonos con relación al precio en el cual se compran tienen una excelente calidad nada que enviar a esas marcas y me gusta pues su estilo todos negritos el logo en plateado le da un toque profesional y que el cable se puede remover para que se puedan guardar de una forma más fácil y haya una durabilidad en esta parte que es el cable que muchas veces se tira a dañar o a quebrar con el uso entonces no siendo más se los recomiendo para los que estén interesados en comprar unos buenos audífonos a un buen precio estos son los audífonos que deben comprar es la línea profesional de Behringer esto es el nivel más alto que ellos tienen para la parte de los DJs aquí esta almohadilla también es muy cómoda para la cabeza como ustedes ven es elástico muy fácil y no siendo más los dejo se los recomiendo nuevamente y sigan visitando mis videos van a venir muchos más videos muchos más temas y les deseo que tengan un buen día hasta la próxima más ¡Gracias!